Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, un nuevo video donde les quiero enseñar algo bastante importante y es que normalmente cuando tenemos un coche la primera modificación que queremos hacerle es justamente cambiar las llantas ponerle unas llantas más grandes o con un aspecto más deportivo sin embargo pues no tomamos en cuenta que el hecho de que pongamos unas llantas más grandes o rines más grandes pueden afectar justamente el desempeño de nuestro vehículo y para ejemplificarlo de una forma mejor vamos a utilizar dos llaves quiero que vean justamente estas dos llaves y pues ustedes cuáles creen que sea más fácil de mover con los dedos si nosotros intentamos con esta pues fácilmente lo podemos mover y si intentamos con esta también lo vamos a poder mover sin embargo nos va a costar mucho más trabajo y más esfuerzo de hecho justamente esto es lo que pasa cuando nosotros ponemos llantas más grandes en nuestro coche o también rines más grandes pero no todo está perdido, hay solución a esto y justamente quiero enseñarles cómo podemos resolver esta situación entonces acompáñenme en este nuevo video amigos, vamos para allá entonces para hacer esto bastante fácil y si ustedes quieren saber qué medida de llanta o qué medida de rin es de alguna forma equivalente a la medida original que venía en su coche pues hagan esto, en internet vamos a buscar una calculadora que nos va a ayudar a hacer esta comparación y que nosotros podamos encontrar alguna equivalencia entonces vamos a buscarla y vamos a seleccionar esta primera opción que es la calculadora en líneas de llantas del lado izquierdo vamos a tener el comparador de llantas y del lado derecho justamente una explicación de términos para que sea mucho más fácil entender toda esta situación de hecho aquí nos dice tamaño del neumático original en mi caso el coche venía originalmente con llanta 205-50-RIN-17 y nosotros cuando cambiamos las llantas pusimos 225-50-RIN-17 como podemos apreciar a simple vista no hay tanta diferencia el único número o la única cifra que cambia es la primera que se refiere a lo ancho de la llanta pasamos de 205 milímetros a 225 milímetros pero este simple cambio también afecta en la altura del perfil de la llanta entonces estos primeros recuadros que es este y este se refiere a lo ancho de la llanta los recuadros centrales se refiere al porcentaje de lo ancho de la llanta es decir el 50% de 205 es la medida de perfil o alto de la llanta y pues la última cifra que es la más fácil es el RIN es la medida de RIN que tenemos en mi caso es RIN 17 entonces una vez que ya seleccionamos nuestras medidas de llanta le damos aquí en calcular podemos seleccionar entre pulgadas o centímetros en mi caso pues yo lo hago en centímetros y aquí ya nos aparece o nos generó justamente esta comparación entre las dos llantas adicionalmente del lado derecho ya nos generó una gráfica con una comparación visual entonces está súper padre esta aplicación y quiero que vean aquí justamente que hace la comparación de los diámetros que tiene nuestra llanta antigua y la nueva y qué diferencia hay de hecho aquí si alcanzan a ver nos aparece un signo de exclamación y nos dice demasiada diferencia de diámetro no recomendamos superar esta cifra en un 3% en esta ocasión si fue un error mío porque obviamente yo y mi experto yo pensaba que no pasaba nada si poníamos llantas más anchas la realidad es que sí pasa y justo quiero que vean aquí nos aparece justamente todo este resumen toda la diferencia que hay entre una llanta y otra esta llanta al ser más grande o ligeramente más grande nos causa una diferencia de velocidad de 1.9 kilómetros por hora de hecho aquí nos dice si su velocímetro lee 60 kilómetros por hora en realidad usted va a 61.9 kilómetros por hora por el hecho de que la llanta o el neumático es más grande además de que altera la velocidad real a la que vamos el hecho de tener una llanta más grande pues justamente provoca mayor esfuerzo que era lo mismo que veíamos con estas llaves al ser esta pues se puede decir que la medida original pues sin problemas se desempeña pero esta al ser una medida de llanta más grande pues obviamente va a requerir mayor esfuerzo y mayor fuerza para poder mover esta llanta además de que justamente como es llanta más grande y más ancha tiene mayor contacto con el pavimento por lo cual entre mayor contacto haya pues también hay un mayor gasto de gasolina entonces es importante que consideren eso y que lo tomen muy en cuenta y algo importante a mencionar es que yo sí noté justamente una diferencia en el coche que al menos en el volante se sentía ligeramente más pesado y también a la hora de acelerar se sentía un poquito justamente esa pérdida de potencia no es tan exagerado pero yo sí lo logré percibir ahora para evitar toda esta situación pues como ustedes saben yo instalé otras llantas y también otros rines pero justamente quiero que hagamos este ejemplo las nuevas llantas y nuevos rines que instalé fueron de 225 aquí en el perfil lo bajamos a 40 y el rin fue de 18 pulgadas y ahora quiero explicarles un poco porque puede que ya exista algo de confusión por el hecho de que les dije que al poner llantas más grandes pues implicaba mayor esfuerzo y ahora están viendo que puse una llanta más grande y también un rin más grande entonces quiero explicarles esto vale si alcanzan a ver justamente aquí el número que variamos fue el perfil o la altura de la llanta en lugar de estar en 50 bajamos a 40 entonces vamos aquí en calcular y que nos haga justamente este nuevo cálculo si alcanzan a ver aquí nos dice diámetro total es idéntico no cambió absolutamente nada diferencia no tenemos ninguna diferencia en el ancho si cambiamos de 205 milímetros a 225 milímetros que tenemos una diferencia del 10% en la circunferencia únicamente aumentamos un milímetro y en la altura de la pared lateral si tenemos una diferencia de menos 12 milímetros es decir de esto pasamos a esto vale en la comparación de las revoluciones nos dice si su velocímetro lee 60 kilómetros por hora la velocidad real es 60 kilómetros por hora y aquí nos dice la diferencia del diámetro no supera el 3% entonces si se alcanza a comprender para nosotros poder poner rin o llanta más grande tenemos que variar o bajar justamente la altura de la pared de la llanta el único problema o inconveniente que tenemos es que al reducir el perfil de la llanta es que vamos a perder confort y obviamente las vibraciones en general los desperfectos de la calle se van a sentir más a la cabina el hecho de que nosotros tengamos una llanta un neumático grueso nos ayuda a absorber todas esas irregularidades y nos proporciona un manejo más cómodo aquí va a depender justamente de cómo ustedes prefieran traer su coche personalmente así como lo he tenido en 225-4018 el confort si bajó poquito pero es bastante bastante aceptable y pues prefiero prefiero tener justamente el rin de medida 18 porque se ve más deportivo el coche a pesar de que no es un coche deportivo pero me gustó muchísimo el manejo porque si se dan cuenta en las diferencias son mínimas es decir que de esta forma nosotros recuperamos el manejo original que tenía el coche y eso me ha gustado bastante entonces por ejemplo si yo quisiera poner todavía un rin más grande lo que tendríamos que hacer es aquí igual modificar la altura de la llanta entonces aquí pondríamos 35 rin 19 y veamos qué tan equivalente es este número entonces le damos aquí en calcular y nos aparece todo bien vale todo perfecto o sea tenemos una diferencia mínima de .3 kilómetros por hora que realmente no es nada pero aquí sí ya se alteraría bastante el confort dentro del coche lo ideal es que no exista una diferencia mayor a 3 milímetros que es justamente esta formulita que les enseñaba acá y como pudieron ver también de este lado del lado derecho nos genera infografías de cómo es la comparación de las llantas aquí arriba nos aparece la llanta original y debajo nos aparece pues la nueva llanta que estamos poniendo entonces este es un ejercicio bastante bastante bueno que si quieren ustedes cambiar las llantas antes de comprar sus llantas o de comprar sus rines hagan justamente esta comparación amigos ya que vimos bastante bastante teoría vamos a hacer una comparación práctica y una comparación visual para que se alcance a comprender un poquito mejor toda esta información del lado derecho tenemos un rin de 18 pulgadas llanta 225 40 y obviamente rin 18 y del lado izquierdo tenemos esta llanta que es con la que venía originalmente el coche el rin es de 17 pulgadas pero en este caso le había puesto llanta 225 50 y pues como les comentaba ahí fue un error mío por pues falta de conocimiento pero pues quiero enseñarles un poquito más que incluso a simple vista se alcanza a ver como esta llanta tiene un perfil mucho más alto a comparación de esta que se ve más pequeño de este lado tenemos aproximadamente 9 centímetros y de este otro lado tenemos unos 6 centímetros aproximadamente aquí también es importante hacer la anotación de que pues obviamente tiene el peso del coche pero aún así se alcanza a ver claramente la diferencia en tamaños esta diferencia que existe es lo que nos marcaba en la página que les mostré y al final de cuentas que esta llanta sea más grande afecta en el rendimiento de combustible y también en el desempeño del vehículo así es que si ustedes quieren tener un rin más grande para que sea más deportivo su coche tendrían que sacrificar un poco justamente la comodidad porque pues el perfil de la llanta sería ya bastante pequeño al contrario que si ustedes quieren tener la mayor comodidad y el mayor confort posible tendrían que utilizar una llanta pues de perfil alto aquí ya va a variar de que es lo que ustedes estén buscando pero en términos prácticos para que no se pierda el manejo de su coche es esto rin grande y llanta con perfil pequeño o si quieren confort es rin pequeño con llanta con perfil pues alto vale y bueno amigos este fue el video espero que les haya gustado principalmente que hayan aprendido a cómo hacer justamente este tipo de cambios yo sé que así como a mí o a muchos les gusta cambiar sus rines les gusta que su coche se vea más deportivo aunque no lo sea pero nos gusta justamente hacer este tipo de cambios como pudieron ver es una aplicación o una página web bastante bastante buena y que pues nos puede ayudar justamente a ahorrar o a evitarnos justamente gastar en algunos rines que de plano no sean compatibles con nuestro coche y también recuerden que estamos haciendo un sorteo donde vamos a regalar no solo dos sino tres pantallas para que se las puedan ganar y se las puedan poner a su coche entonces si quieren saber los requisitos para poder participar por aquí les voy a dejar el link para que vayan a ver el video y pues sin nada más que decir amigos por mi parte será todo cuídense mucho les mando un fuerte un fuerte abrazo bye suscríbanse